¡Hola amigos! ¿Cómo vamos? Vamos a ir al... Ojo, él también está hablando. O vamos a ir a que mi hija se va a pintar el pelo por primera vez. Tiene 16 años, es la primera vez. La primera vez que se va a dañar su pelo. Vamos a ver de qué color se lo pinta. Síguenos, espérenme. Y yo, miren, tomándome mi juguito de verduras. Y ya venimos de regreso. Ya no pudimos grabar porque mi hija se quedó en el salón. Ya no pude grabar porque tengo que venir acá a casa. Y vamos a ir a... Aparte el proceso va a tardar no más corto. Unas tres horas. Van a tardar como unas tres horas. Entonces, como ya tengo los niños conmigo, no podemos estar ahí todos. Así que mejor... Ahorita que mi esposa llegó a trabajar, vamos a regresar otra vez por ella. Ya no pudimos grabar. Pero... Vamos a ver cómo la dejan. Es su primer tinte de pelo que se hace. Ella. La primera vez. Vamos a ver cómo le queda. Se lo van a viajar. Ya. Por eso se van a tardar más. Pero... Nos esperen, sigue con nosotros. Y aquí seguimos... Esperándonos. Vamos a ver. Tienes y abbas. Cuando está... ¿Cuándo está... Ruta? Cuando está ruya. Sí. Está... No? Me dice que me dice como... Tienes y abbas. Tienes y abbas. Te iba a enseñar cómo quedó mi hija. Ya no grabamos el final porque tardó bastante el proceso que le hicieron. Pues la verdad fueron desde la mañanita que nos fuimos, bueno, como a las 10 de la mañana hasta hace ratito. Tardó, sí tardó varias horas, unas 5 o 6 horas casi se llevó el proceso. Y por eso ya no habíamos tenido tiempo de mostrarles cómo quedó. Y les vamos a enseñar cómo quedó con su nuevo look. Y el final look. Miren cómo le quedó el pelo. ¿Va a la vuelta? ¿Cómo ven el look de mi hija? Le decoloraron el pelo, miren. Pero te gustó, ¿verdad? A mí me gustó, te lo decoloraron, miren, todo blanco y ya, se lo pintaron. Era el color que ella quería. Muy bien, te gustas, ¿verdad? Pero ya, está feliz con su resultado. Vamos a ver cuánto le dura el gusto. Esperemos que le guste más, le siga gustando después de que se le caiga el color. Y estoy pensando yo también ir a hacerme algo pronto en mi pelo. Vamos a ver cómo me dejan a mí. No un color como el de ella, ¿no? Es algo más diferente. Bueno amigos, esperemos que estén bien y que tengan un bonito día. Hasta la próxima. Bye. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy los traje aquí conmigo que me voy a hacer mi pelo otra vez. Miren cómo están. Me lo van a pintar hoy. ¿Ya ven qué traje a mi hijo primero? Ah, y ahora a mí. Vamos a ver cómo me lo dejo. Me gusta este color, pero este, un poco de color, muy cómodo de ella. Miren, aquí estoy. Me pusieron un líquido para remover el color que tengo. Vamos a ver cómo lo dejan. Vamos a ver cómo lo dejan. Vamos a ver cómo lo dejan. Vamos a ver cómo lo dejo. ¡Vamos primero! ¡Vamos a ver cómo lo dejan a mí. Vamos a ver cómo lo dejan y a mí. ¡Vamos a ver cómo lo dejan.